Este video es traído al canal gracias a Oscar Giovanni Patiño Hernández quien ayudó con la traducción del libro de reglas de Darksiders The Forbidden Land. Gracias Giovanni por tu contribución. En silencio, los cuatro jinetes del apocalipsis siguieron por el corredor que conducía a un salón con un domo gigante. Una extraña sensación vino a los jinetes. Una sensación que se volvía cada vez más agobiante a medida que se acercaban a su destino. El cuervo de muerte había huido para el momento en el que los jinetes habían alcanzado el final del corredor. Luego ellos contemplaron el salón central del domo elíseo. Cuatro columnas enormes sostenían un domo hecho de magníficas ventanas de vidrio que no se habían fracturado a pesar de todos los eones de su existencia. Las ventanas convertían la luz que caía sobre ellas en un espectáculo de colores que debió ser increíblemente impresionante en el apogeo de los querubines y su rey querubiel. Pero ahora, con el interior del domo en ruinas, las luces solo dan breves pinceladas en el aire polvoriento. Dajiba estaba parada en el centro del gigantesco salón, solo a unos pies de una gran estatua con la figura de un hombre agachado. Este se veía muy parecido a las estatuas de la ciudad en ruinas y los murales del santuario. Este era, sin duda alguna, querubiel. Es aquí donde había sido capturado. Y es desde aquí que la desolación se extendió lentamente a lo largo del mundo. Solo había una notable diferencia a las otras estatuas. Una joya roja adornaba su casco. Ese debía ser el rubí de fuego que Dajiba robó del santuario. En sus manos, la demonio sostenía el báculo de querubiel. Parecía un mazo descomunal en sus manos. Directamente enfrente de ella, yacía un cráneo del cual emanaba una luz azulada. Dajiba no dejó que la presencia de los jinetes la distrajera de su misión. En vez de eso, ella enfocó todo su poder en el cráneo. Encima de este, glifos azules empezaron a aparecer y danzar en el aire. Lucha no titubeó. Sacó sus pistolas y disparó en repetidas ocasiones a Dajiba. Sin embargo, las balas rebotaron en un escudo invisible. ¡Maldición! Dijo Lucha enojado. Guerra corrió hacia el escudo de energía, levantó su espada y golpeó la barrera con todas sus fuerzas. Deboracaos fue lanzada por los aires y guerra junto a ella. Ambos terminaron chocando contra una de las columnas, liberando una lluvia de escombros que caía desde el techo. Ligeramente aturdido, guerra se estaba poniendo de pie cuando un demonio de cuatro patas saltó de las sombras cerca de la columna y mordió el guantelete de la armadura de guerra con sus afilados dientes. Guerra lanzó al demonio contra la columna y lo empaló con su espada. Muerte observaba el techo del domo. Esas columnas estaban sosteniendo un gran peso. Él sabía lo que debían hacer y gritó a sus hermanos. ¡Las columnas! ¡Destruyan las columnas! ¡Debemos derribar el domo! ¡Rápido! Las criaturas atacaban incesantemente a los guinetes desde todas las direcciones, tratando de evitar que derribaran las columnas que sostenían el techo. Todos sus esfuerzos fueron en vano y pronto la primera columna cayó. Muerte miró a Dahiba, tratando de medir cuánto tiempo les quedaba. Los glifos que flotaban en el cráneo ahora brillaban con un azul intenso. La silueta de un hombre con una gran capa y con alas de ángel empezaba a tomar forma. El escudo mágico que protegía a Dahiba se mantenía aún cuando el centro del domo cayó sobre ella. Los jinetes observaban cómo la demonio levantaba el báculo y estaba a punto de tocar el cráneo cuando el resto del domo colapsó, enterrando el salón debajo de éste. En ese preciso momento, algo hizo explosión debajo de los escombros. La explosión arrojó a los jinetes por los aires y hacia el corredor. La onda expansiva golpeó nuevamente, arrojando a los jinetes como muñecos de trapo e impulsándolos hacia el salón destruido. ¿Qué diablos fue eso? Furia tosió antes de ser interrumpida por guerra y lucha. Quienes la ponían nuevamente de pie. ¡Corran! Gritó Muerte. ¡El edificio está a punto de colapsar! Ellos pasaron a través de un cuarto en el que yacía el caparazón de una criatura con forma de murciélago. Su cuerpo estaba lleno de rasguños y agujeros ensangrentados. Polvo grasnó débilmente. Muerte observó a su cuervo. Su alado compañero también tenía señales de haber estado en una batalla. Pero a diferencia de su oponente, Polvo había sobrevivido al encuentro. ¡Sanará! Dijo Muerte, tomando a su compañero y apresurando la marcha. Polvo grasnó. Sí, te creo. Debe doler, pero al menos ganaste. Respondió Muerte. El complejo, que alguna vez fue el Domo Elicio, colapsó desde el Domo Central hacia afuera. Cuando los cuatro finalmente alcanzaron el valle, solo ruinas quedaban de lo que fue una gran edificación. ¡Suscríbete al canal!